... Empezamos la semana en este lunes 5 de febrero hablándoles de la intensa niebla reinante en el aeropuerto de Bilbao y que obligaba a desviar hasta siete vuelos a otros aeródromos, seis de ellos al nuestro, el sebe Ballestero Santander, ante la imposibilidad de tomar tierra. Buenas tardes, ya lo han visto. La niebla, por un lado, protagonista en esta mañana del lunes 5 de febrero y Cantabria sigue siendo un día más escenario de fuego porque hay un incendio controlado en Carmona y dos que permanecen activos en Celaya y la Vega de Paz. Es la última hora en lo climatológico que nos conduce a hablar en segundo término de la actualidad de nuestra diócesis. De ella les contamos que la vida consagrada como acción de celebrar y dar gracias es la idea que sostuvo en su homilía este viernes nuestro obispo, don Arturo Ross. Dijo que en este mundo necesitado de compasión y de consuelo, el carisma de estas personas consagradas a las que Dios ha llamado les ha de llevar a consolar y dar buenas noticias porque ese es el don que Dios les ha otorgado. Abrir las puertas del corazón por Dios que a veces se nos estrechan y no es que no hacemos fácil, pero no posibilitamos del todo que el Señor nos invada con su fuerza y nos queme con su fuego. Abrir las puertas del corazón, abrámoslas, seamos agradecidos. Con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada este mes de febrero, quienes han sido las encargadas de ambientar, dirigir y realizar la oración de los jóvenes han sido las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Durante la oración a la que se han acercado también jóvenes del Colegio Torreanaz, que tiene dicho Instituto Religioso en Solares, ha dado testimonio a una religiosa de lo que es su vida y cómo la llamó Dios. La vida religiosa para mí ha sido, pues la verdad, increíble, increíble ver cómo el Señor te saca, te saca de donde estás, que siempre puede ser bueno, ¿no? Puede ser bueno, pero te lleva a algo grande, ¿no? Y me encanta, me encanta descubrir esa novedad del Señor cada día. Me encanta, pues, no tener miedo y poder hablar del Señor allí donde Él nos quiera, ¿no? Es de verdad algo apasionante. Tras el Evangelio y la humilidad de nuestro obispo, don Arturo se expuso el Santísimo y al concluir la oración, se nos emplazó a este viernes a la misma hora en la que se celebrará la institución de ministerios laicales del seminarista Eliar Blandón Gadea. El ser humano con su modo de vida está transformando el planeta. Las consecuencias negativas... Manos Unidas quiere concienciar en su nueva campaña de que el maltrato al planeta tiene consecuencias mayores al otro lado del mundo, destacando ese doble poder del ser humano para transformarlo, para bien y para mal. Y es que somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Campaña anual número 65 de Manos Unidas bajo el lema El efecto ser humano y en la que continuará trabajando por un planeta sostenible, sin pobreza, hambre ni desigualdad. Ese es su sueño, lograr la defensa de la casa común para que todos podamos vivir en ella con dignidad. La única especie que puede cambiar el planeta es el ser humano. Queremos concienciar del maltrato al planeta tiene consecuencias mayores en otros lados del mundo. Y destacar esa doble posibilidad que tiene el ser humano para responder, para bien o para mal. Por eso somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Para esta presentación Manos Unidas ha contado con la presencia del misionero javeriano Roberto Uscardi, que les acompañará toda la semana en los diferentes actos de campaña. El cambio climático será uno de los temas que abordará en sus charlas con los jóvenes. Porque nos afecta a todos nosotros, pero no nos afecta por igual. Afectan los más vulnerables, los más empobrecidos. Pues voy a hablar de, bueno, compartir, ¿no?, en mis encuentros con los jóvenes, con los alumnos, con la gente de aquí, ¿no? El Parlamento Cántabro ha vuelto a la actividad en el nuevo periodo de sesiones hoy lunes y ha debatido o lo va a hacer esta tarde sobre el transporte sanitario, la situación económica, las infraestructuras o el año jubilar levaniego, entre otros asuntos. Alrededor de 40 cuestiones en las que se incluyen preguntas a la presidenta, ausente en estos primeros minutos de la sesión de mañana cuando hemos grabado estas imágenes. Una María José Sáenz de Buruaga que tendrá que responder a cuestiones relacionadas con la situación económica o desafíos a los que se enfrenta la comunidad, a la petición de los grupos de la oposición. Por otra parte, y en el apartado de control al gobierno, los diputados regionalistas preguntarán por cuestiones relacionadas con el sello de calidad Sabia Norte. Además, el PRC quiere conocer el presupuesto y la programación para conmemorar ese año jubilar levaniego y la situación del transporte sanitario. El PSOE, por su parte, pregunta acerca de la situación del personal del CAAT de Sierra Llana y por informes técnicos que sustentan la decisión de supresión del servicio de ayuda a cuidadores en el entorno familiar. Pleno del Parlamento que se completará con las preguntas de Vox en torno a los recursos económicos y sociales que piensa dedicar la Consejería de Salud a los enfermos de ELA este año 2024. De la Cámara Regional nos vamos con información local porque nuevo paso administrativo en el proceso de integración del Frente Marítimo para poner a disposición de vecinos y visitantes nuevos espacios junto a la Bahía de Santander. La alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria han firmado hoy el convenio que permite la puesta a disposición de la ciudad de una superficie de más de 10.000 metros cuadrados de terrenos portuarios en el área de San Martín donde se desarrollará el nuevo paseo marítimo entre Gamazo y Los Peligros. Se pone en valor la zona, una zona maravillosa frente a una de las bahías más bellas del mundo y en donde a ver si también de esta manera actuando nosotros pues se reacciona y reacciona a costas ante el desastre que tenemos en la playa con los espigones. Pero es la continuidad que lógica y normal de ese trabajo ya proyectado que se paralizó en un momento dado y que ahora ya declaramos la hoja de ruta y es simplemente pues un siguiente paso administrativo que es la firma del convenio. Santander que acoge en marzo la vigésima edición del Encuentro Nacional Nature Watch 2024. El evento promueve la visibilidad de las iniciativas en el ámbito del turismo de observación de la naturaleza así como la promoción de los recursos del patrimonio natural local y de las empresas del sector. Encuentro Nacional Nature Watch tiene un programa desde mi punto de vista muy atractivo y muy interesante en Santander para atraer no solo a las empresas de aquí sino empresas de fuera que tienen que ver lo que se está haciendo en Santander. Hay ejemplos muy interesantes de cómo se está potenciando la naturaleza urbana en Santander como fórmula de desarrollo, de educación ambiental, de sensibilización de la población y de forma de recreo que es otro componente muy importante que está de fondo y que cada vez va a tener más peso y todo ello va a estar representado en este foro. Es un evento muy prestigioso que hemos conseguido traer y que desde luego también entendemos que va a ser un espaldarazo para ese geoparque de la UNESCO que queremos conseguir porque también el ser geoparque será otro de esas distinciones que tendrá pues no solamente nuestra ciudad sino nuestra región. Un llamamiento a otro tipo de público, un llamamiento a tener actuaciones más sensoriales. Durante este foro también las salidas de campo van a ser importantes y sostenibles. Cita muy prestigiosa que ya lo han escuchado supondrá un espaldarazo a la candidatura de Costa Quebrada para formar parte de la red de geoparques de la UNESCO. Nos vamos a dar visibilidad de nuestros productos como es el geoparque que ya lo he dicho y el águila pescadora que tenemos en la bahía. Seguimos buscando la distinción y la exclusividad de Santander. Hay muchas cosas que tenemos comunes pero también hay muchas cosas que tenemos excepcionales como es esa maravillosa bahía o nuestro entorno y ese águila pescadora. Con lo cual ahí daremos visibilidad a estas dos actuaciones. Y más de 1.300 personas participarán en las actividades del Carnaval de Santander 2024 que contará con una gran gala, un desfile, actividades infantiles y numerosas actuaciones desde este viernes día 9 al domingo 11 de febrero en el Palacio de Deportes y en el centro de la ciudad. La fiesta se desarrollará bajo el lema Santander es Carnaval. Está destinada a pequeños y mayores y acogerá eventos ya clásicos como la gala concurso de comparsas con 17 aspirantes, el desfile grupal o el entierro de la sardina. El Carnaval como todas las fiestas que hacemos en Santander va a ser para todos los públicos, va a ser muy variado, con mucha programación. Empezamos el día 9 con la gran gala de carnaval en el Palacio de los Deportes. El día 10 tenemos ese gran desfile de carnaval desde Gamazo hasta la Plaza del Ayuntamiento. Salimos a las 6 y media desde Gamazo y llegamos al Ayuntamiento a las 8 y media. A las 9 en la Plaza Porteca tenemos una macro discoteca. Y el día 10 volvemos al domingo, volvemos al Palacio de los Deportes, donde tenemos el carnaval más infantil, con hinchables, talleres, actuaciones musicales para los niños. Un poquito de una programación para todos los públicos y muy diversa. Estén atentos porque a lo largo de la semana les iremos ofreciendo más detalles de cada una de estas citas carnavalescas. Abrimos el apartado de Cultura de hoy lunes con una propuesta de cine para este jueves, día 8, a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria, con entrada gratuita. Nos referimos a la película Figuras Ocultas de Theodore Melfi y que está basada en hechos reales. Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada. Una película de 2017 que narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la Agencia Espacial de la NASA a comienzos de los años 70 en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn, todo ello envuelto en un ambiente de lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses. Figuras Ocultas, el jueves, llega a la Filmoteca de Cantabria. ¿Llevan identificación? NASA, señor. Y en febrero, y en esta misma Filmoteca, El amor de Andrea. Una cinta en la que su protagonista, Andrea, de 15 años, quiere recuperar el amor de su padre que desapareció de sus vidas cuando se divorció de su madre. Andrea recuerda a un padre amoroso y no puede entender por qué ahora no quiere ver a sus hijos. Tomás y Fidel, sus dos hermanos pequeños, son sus compañeros infatigables en esta aventura que habla de amor, familia y desencanto. El amor de Andrea, en febrero, en la Filmoteca, Mario Camus. Algo le habrá pasado. Te quiere seguro. Nos vamos. Recuerden que la información regresa a nuestra parrilla esta tarde con nuestra segunda edición. La cita como cada día a las ocho y media de la tarde. Hasta entonces, disfruten. La cita como cada día a las ocho y media de la tarde.